No alcanzaba para el mandado Fue el morro que vendía dulces a hacer buena feria Ahora bien conectado Corre el agua como yo la ponga Son millones en contrato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siempre tenés que ser una vida muy buena porque tu padre y madre te espera y se alegra cuando tú estás bien, verdad? Estúpido ¡Suscríbete al canal! 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 Que pedo, que pedo A ver Que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Que pedo